¿Qué tal amigos? Hoy queremos invitarlos para que vengan a degustar aquí en la edición número 25 de la Feria Gastronómica del Tamal aquí en Coyoacán, para que prueben no solamente los tamales de México, sino de los países hermanos de Latinoamérica que vinieron aquí a compartir sus sabores. Acompáñenos en este recorrido. Hay de todos los sabores. Como dice el refrán, hay de chile, de mole, de dulce y de manteca. En esta ocasión conocimos el tamal de chikatana, una singular hormiga gorda que existe en algunas regiones de Oaxaca. Miren, acá adentro del tamal se parte y acá está la hormiga. A ver si gusta probarlo. Así es. Vamos a probarlo, pero antes vamos a decirles que la chikatana es una hormiga, una hormiga cabezona, por decirlo así, muy típica de la región del sureste del país. En Oaxaca principalmente se da mucho la chikatana. Y ahora convertida en un tamal, un rico tamal, delicioso tamal, ¿verdad? Es un tamal en salsa de chikatana. Oiga, ¿y qué tanto lo pide la gente? Sí, los que ya lo conocen ya vienen especialmente a degustar de este tamal. Para completar el almuerzo, nada como un tejate, una tradicional bebida que consumen los campesinos oaxaqueños a base de cacao y maíz. Esta bebida se sirve con el jarabe del azúcar ya preparado. Se le pone la bebida que el cliente pide, del tamaño de la jícara que quiera, es el precio. Y ya para degustarlo se toma así, mire. A ver si gusta probarlo. Esta es la bebida de los dioses, el tejate famoso, bebida originaria del estado de Oaxaca y vamos a hacer el esfuerzo de probarla. Tamales de puerco, de chipilín, de atún, de pulpo, de mango, de cajeta, de nuez, zarzamora. La lista es interminable. La presencia de la cocina de los países latinoamericanos también está presente. Probamos los tamales colombianos, una mezcla de la cocina española, indígena y africana. Bueno amigos, estamos frente a un delicioso tamal colombiano. ¿No es así, doña Dolores? Este es el tamal de una región de Colombia, que es el Tolima, y por eso se llama el tamal tolimense, porque así lo ponen en Colombia de acuerdo a la región. Lo más importante fue. Este tamal se hizo en la capital, que se llama Ibagué. Si usted tuvo la suerte de ganarse el niño dios en la rosca de Reyes, ahora ya sabe dónde se podrá surtir para la fiesta de la candelaria. Aquí sí se vale romper la dieta. Y toda esta variedad del tamal latinoamericano lo podrá disfrutar hasta el próximo 2 de febrero, aquí en el Museo Nacional de las Culturas Populares, ubicado en pleno corazón de Coyoacán. Reportó para SPR Noticias, Ricardo Contreras.